¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 o Rush ya no se va a hacer a fondo y bueno, como sabemos, el circuito normal belga, Aspa-Francorchamps, que como sabemos, está como la sede oficial del Gran Premio Bélgica de Fórmula 1 desde sus inicios en 1950, reconvierte su curva más legendaria y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, continúan las remodelaciones millonarias en el trazado emblemático de las Ardenas, las últimas actualizaciones las protagonizan las famosas curvas de Radillon y o Rush que nunca volverán a ser como antes a partir del año, de este año 1022. Bueno, pese a las históricas modificaciones de la curva 2 de Spa-Francorchamps, o Rush no va a perder su magia, es más, volverá a ser una curva desafiante junto con Radillon. Radillon, acostumbrados en la reciente década a que esta sección mítica del circuito normal belga, se hiciese a fondo en la Fórmula 1, se sospecha que se convertirá de nuevo en un reto para los 20 pilotos de la nueva temporada 2022. Bueno, es un objetivo por mejorar la seguridad del trazado normal de Spa de cara a albergar las 24 horas del Campeonato Mundial de Resistencia a Motociclismo que se van a disputar entre los días 4 y 5 de junio. Las rápidas variantes de O'Rourge y Radillon sufrirán importantes renovaciones. La famosa curva número 2 que atraviesa la corriente de agua roja será ensanchada en sus escapatorias y viales, de la misma manera que las escapatorias de las curvas 3 y 4, o sea, Radillon, van a presenciar una mayor zona de asfalto evitando accidentes graves del pasado. Del mismo modo, se espera que finalice la construcción de una nueva gradería cubierta en la curva número 3 que podrá reunir a 4.600 espectadores con palcos VIP incluidos. Esta reestructuración también viene acompañada por un rediseño de estas curvas que podrían provocar que los coches Fórmula 1 tuviesen que levantar ligeramente el pie del acelerador, tal como ocurrió hace ya unas décadas atrás. Las obras también prosiguieron en las diferentes secciones de la pista normal de Spa-Francorchamps, La Soie, Blanc-Chimonde, Combs, Malmedy y Bruges. Todas estas zonas están siendo actualizadas con la implantación de trampas de grava, la ampliación de las escapatorias, la reubicación de las barreras neumáticos y la creación de nuevas vías de servicio. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que a mi fuera. Chau.